Estamos bien, como lo he dicho, con carencias económicas, con restricciones en la cuestión presupuestaria, pero estamos trabajando. A nosotros precisamente eso nos invitaron. La ciudadanía el 3 de julio nos invitó a trabajar y eso es lo que estamos haciendo. Estamos aplicando los recursos federales que nos han llegado y bueno, en su justa medida, en cada una de las localidades tenemos obra. Ahorita estamos en un proceso de entrega. Hay quienes le nombran inauguración, nosotros le hemos estado nombrando la entrega de obra en cada una de las localidades. Por cierto, el día de hoy vamos a Tetitlán, el día de ayer estuvimos en Uceta, anterior estuvimos en Suatlán, en fin, estamos visitando todas las localidades en las que hemos hecho obra y estamos visitándolas para entregarlas. ¿Qué tipo de obra fue la que ha realizado el pueblo? Mira, tenemos obra desde drenajes pluviales, el caso de Santa Isabel, tenemos obra en electrificación, el caso de la campana, el día de esta semana más bien entregamos también en una colonia de aquí de Huacatlán, otra obra de electrificación, tenemos empedrados en cemento ahogado, tenemos pintura en los planteles educativos, en fin, tenemos mucha variedad, entrega de cuartos, de programas de vivienda, entregas de casas, hicimos seis casas en todo el municipio, diseminadas en todo el municipio, dos aquí en la localidad, otra en Santa Isabel, en Tetitlán, en Uceta, en fin, donde nos alcanzó el programa de vivienda del ejercicio anterior, lo estamos haciendo las entregas. Tenemos algo de obra. ¿Qué presupuesto se ha aplicado a la República en esto, un poquito más de un año y medio que tiene el presidente de la República? Mira, hemos, este, el dato concreto lo tendría Tesorería y lo tendría Coplademun, pero específicamente el año anterior en obra, en lo que es el fondo de infraestructura del fondo 3, aplicamos cuatro millones seiscientos mil pesos, más dos millones que nos consiguió la antes diputada, este, federal, Marta Elena, ahora senadora, hicimos canchas, canchas de, de básquetbol, canchas deportivas en diferentes localidades, también con el recurso que ella nos trajo, en el programa de vivienda fuimos bien apoyados por la diputada Felicitas Parra, este, eh, en el año anterior no solamente aplicamos los cuatro millones seiscientos que tenemos asignados al municipio, sino que, eh, con diferente mezcla de recursos en diferentes programas de, del gobierno federal, yo casi estoy seguro que llegamos casi a los doce millones de pesos. La mitad del camino. La mitad del camino. Sí, definitivamente. ¿Qué queda por hacer? ¿Qué hay que entregarle al municipio de Santander? Nos quedan muchas cosas, nos quedan muchas cosas por hacer, eh, el, el presupuesto que nos llega en este ejercicio fiscal, que por cierto nos llegó un poquitito más, estamos planeando ahorita en qué, en qué lo vamos a aplicar, ya tenemos parte del recurso, me parece que tenemos por ahí guardados como un millón, un millón cuatrocientos mil pesos ya de este ejercicio, pero lo estamos guardando ahorita un poquito para buscar la manera de, con la amalgama de recursos federales, en los programas de tres por uno, en los programas de tu casa, en los programas de vivienda, tratándose de piso firme, de enjarres, de baños, etcétera. Queremos lograr la posibilidad de dobletearlos. Ahora, en este ejercicio, estamos hablando de un poquito más de cinco millones de pesos que nos envía la federación y que vamos a buscar la manera de, de, de dobletearlos. Bueno, aquí le ponemos corazón a todo lo que estamos haciendo. La verdad es que hemos diseminado en varias dependencias, este, en varias consultorías, muchos proyectos grandes que estamos a la espera de lograrlos, este, porque hay mucha carencia, hay mucha necesidad en el municipio de Huacatlán en, en cuestión de infraestructura, háblese de rastro municipal, háblese, háblese en cuestión de salud, en cuestión de educación, tenemos este, proyectos como desde la hechura, desde los cimientos de una telepreparatoria en Camotlán, tenemos problemas de drenaje, en fin, tenemos muchos, muchos, este, problemas por los cuales estamos trabajando. Independientemente del recurso ya asignado y etiquetado por el gobierno federal, estamos buscando la manera de, a través de los diputados federales, de las senadoras, de los senadores, buscar la manera de diferentes consultorías, de buscar la manera de llegar a acceder, este, o a bajar recursos en, en, en Hacienda, en CONADE, en varias partes. Tenemos muchos proyectos, este, metidos en, en diferentes dependencias. ¿La mano del gobierno a la gente? Sí, por supuesto, por supuesto que está llegando. Ahorita, este, precisamente el domingo estuvimos el director de, de Copla de Mundo, Luis Ángel Magallón, y fuimos a ver una obra que están realizando, eh, por parte del gobierno del estado, del gobierno de Roberto Sandoval, a quien aprovecho el medio para, para agradecerle, ¿no? Para agradecerle el que nos esté echando la mano con la gente del municipio. Están haciendo un puente, un puente en Tetitlán, eh, sobre el río Tetiteco, le nombramos nosotros aquí, que luego se convierte en, 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 es un afluente del río Ameca, este, en un puente. Creo que la inversión no estoy muy seguro porque todavía no ponen las donas que generalmente anuncian de qué nivel de gobierno viene la obra y, y, y cuánto es el recurso que se, está invirtiendo, pero tengo entendido que data en alrededor de siete, ocho millones de pesos. En materia de deporte, ¿cómo está aquí en el municipio? En deporte, mira, le estamos echando muchas ganas. Le estamos echando muchas ganas a la infraestructura, le estamos echando muchas ganas. Quien precisamente, eh, nos encontramos ahorita en la entrada de aquí del edificio que me presentó a sus niños, él es el encargado, es el, el director de deporte. Es un maestro de educación física, entonces es bien, pero bien entendido en el deporte. Eh, además de que el regidor, el Pidio Zabalsa, que es el encargado de las cuestiones de deporte en el municipio, es parte, el presidente de la comisión de deporte, este, también está muy, pero muy adentrado en, en, en toda esa situación. Tenemos, este, campeonatos de, de, de fútbol, de básquetbol, de béisbol, eh, tanto infantiles, juveniles, y de personas adultas, o sea, le estamos dando con todo al deporte. ¿Problemas de alcoholismo, drogadicción, adicción? No, pues, con, precisamente con eso lo abatimos, con eso lo abatimos, ¿no? Este, si hay problemas de alcoholismo, drogadicción, pero no son problemas muy sentidos, que podamos decir, hijo, le ocupamos, este, otros niveles de gobierno para que nos echen la mano en cuanto a eso. No, lo estamos abatiendo, en base a, al deporte y a la cultura física. Por el área de turismo, ¿cómo andamos? Mira, en turismo, la licenciada Martita está trabajando en algunos proyectos, tenemos, este, bueno, pues, yo creo que los, los problemas que tenemos en el sur, que muchas veces, este, eh, otros gobiernos, no quiero hablar de este, porque sí nos está empezando a echar la mano en la cuestión turística, pero antes todo, todo se basaba en arena, en sol, en playa específicamente, y todos los recursos iban para allá. Nosotros estamos haciendo proyectos para, para darle a conocer a, a, al Estado de Nayarit, para darle a conocer a la República Mexicana, que hay muchas cosas que ver aquí en el municipio. Hay mucho, podemos implementar turismo ecológico, este, tenemos muchas playas, tenemos áreas donde el río hace remansos, este, y que, eh, y que la gente puede ir a disfrutar ahí sin erogar mucho del bolsillo, vaya. ¿Zona arqueológica tiene aquí un municipio? Mira, este, estuvimos a punto cuando se hace la construcción de, de la autopista Jala-Puerto Vallarta, por aquí tuvimos la presencia de Lina a través de, de, de los arquitectos que ellos vinieron en, en el destape, en el arreglo de, de, de la autopista, en los trabajos de la autopista, empezaron a salir algunas cuestiones, este, de, que nos daban la, la idea, o más bien nos certificaban de que, ah, teníamos aquí, gentes, asentamientos, asentamientos indígenas, eh, pero no fue, al principio fue un boom, no fue tanto como, como se planeaba y, y creo que los trabajos de la autopista van a continuar y que se lograron destapar varios vestigios arqueológicos que ahorita están ya en INA, en el proceso, en todo el proceso que, que, que tiene, que, que conlleva un descubrimiento de esa naturaleza, pero sí hay algo, hay algo, todavía no tenemos el, el dictamen, este, de qué fue lo que se encontró, cuáles son las piezas arqueológicas con las que luego nosotros mediante un procedimiento vamos a hacer el, el reclamo para que lleguen al municipio, que el municipio sea el posesionario de estas piezas y que esto, pues nos lleve a traer, eh, mayor captación en, en, en la cuestión de turistas, ¿ya? ¿Algo más te quiero agregar? No, bueno, pues agradecerles, eh, el interés que ustedes como medio de comunicación tienen en Aguacatlán, el que la gente se dé cuenta a través de sus medios, de lo que estamos haciendo como gobierno municipal, de lo que tenemos para ofrecerle no solamente al municipio, sino, ni al estado, ni a, a la, a, a esta hermosa república mexicana, sino que a, a turistas extranjeros pudieran venir, este, eso nos da la posibilidad de, de abrir nuestro abanico de expectativas para que la gente venga a divertirse. Gracias. Gracias.